Más noticias en 24 horas. Concejales metropolitanos insisten en su preocupación por la situación del metro de Quito. Los ediles aseguran que no tienen información de forma oportuna y piden que la gerencia de la empresa metropolitana presente un informe ante el Pleno. Estefany Paz nos informa. Se suman las voces de preocupación por la situación del metro de Quito. El concejal y miembro del directorio de la empresa metropolitana Diego Carrasco asegura que es lamentable lo que ocurre en la entidad. Lo del metro me genera muchísima frustración. Ha sido una de las personas que ha defendido el proyecto. Sin embargo, desde la administración de la empresa y del proyecto en sí mismo no han sabido dar las respuestas adecuadas. Tenemos retrasos, retraso en retraso. Lo cual nos confirma que la fecha del 21 de diciembre terminó siendo una fecha política que nos decepciona a nosotros como concejales, pero más a la ciudadanía. La ex miembro del directorio y también Edil, Gisela Chalá, asegura que ni siquiera se les proporciona información adecuada. Seguimos sin tener los informes, seguimos sin saber qué pasa con los seguros, qué pasa con el mantenimiento, porque además los trenes ya están rodando. Seguimos esperando la sesión extraordinaria. Casi ya nos estamos yendo, nos falta un mes y no tenemos la claridad y la precisión de la información. No nos han convocado, pero tampoco nos han llegado los informes. Los Ediles exigen una vez más que se presente un informe ante el Pleno para que este órgano tenga conocimiento de lo que ocurre con esta mega obra. Como Consejo Metropolitano se nos ha dado información errónea. Se han burlado del Consejo Metropolitano. Ha existido un cronograma en el cual se contemplaba ya el inicio de operaciones comerciales del Metro de Quito, pero lamentablemente no se ha cumplido. Eso es parte de las cosas que vamos a solicitar en la nueva sesión de Comisión de Movilidad que se trate y que venga nuevamente el gerente del Metro de Quito a explicarnos qué es lo que está sucediendo, porque si el Consejo Metropolitano a la información que se le ha entregado hemos sido burlados, la ciudadanía también ha sido burlada. El alcalde Santiago Guarderas por su parte ratificó que el 17 de abril iniciará la operación pagada, incluso si no están listos aún los procesos para la contratación del mantenimiento de los subsistemas. El uno es el contrato de mantenimiento que lo tenemos ahora contratado en función de los contratos que anteriormente existen con garantías y luego es el servicio que se tiene que prestar al futuro. Esto de ninguna manera impide la operación, que vuelvo a repetir, conforme lo ha dicho la gerencia, vamos a empezar la operación pagada el 17 de abril. La última sesión del Consejo Metropolitano en la que se trató el tema del Metro fue en febrero, en modalidad virtual, y cuando fue el momento de iniciar el debate de los ediles, la sesión fue suspendida por falta de quórum. La empresa de agua potable ejecuta el proyecto Paluguillo Calderón que permitirá entregar agua potable a los habitantes de las parroquias del norte de la capital. Los detalles de este y otros proyectos le entregarán las actuales autoridades a los nuevos funcionarios de la empresa metropolitana de agua. La próxima semana la actual administración de la empresa de agua potable y las nuevas autoridades se reunirán para conocer detalles de los proyectos que se ejecutan en la actualidad. Una reunión para presentarle al alcalde electo toda la información, tenemos ya los informes listos en cada una de las áreas específicas, en la parte técnica, en la parte operativa, en la parte comercial, en la parte legal, financiera, etc. La empresa de agua potable recauda al año 150 millones de dólares de sus más de 670 mil abonados en todo el distrito. El año anterior ya cerramos los balances, hemos incrementado 17 millones respecto al ejercicio anterior, estamos recaudando alrededor de 150 millones de dólares, es decir, esta es una empresa que se autosustenta, de las pocas en América Latina, que no requiere de ningún aporte de gobierno o del municipio para poder subsistir. Según Otón Ceballos, gerente de la entidad municipal, actualmente se ejecutan algunos proyectos, como por ejemplo el proyecto Paluguillo Calderón, que brindará el servicio de agua potable a las parroquias del norte de la urbe. En este proyecto de Paluguillo Calderón se benefician actualmente cerca de 300 mil habitantes y a futuro, pues porque es un proyecto para 30 años, se va a beneficiar a 500 mil personas de todo el sector de Calderón, Carapungo, San Antonio, Pichincha, Pomazqui, Calacalí, un área de enorme crecimiento urbano de la ciudad. Uno de los problemas complejos que persisten son las fugas de agua, que se debe a varios factores, por ejemplo, que la tubería ya es vieja. Debido a la cantidad, pues pusimos en operación nuevas cuadrillas, contratamos empresas firmas privadas para que nos apoyen y estamos atendiendo, llegamos al pico hasta 2 mil mensuales, es decir, 24 mil al año. Todavía tenemos más de 100 kilómetros de tuberías de asbesto cemento. También se informó que se ejecutan 40 obras de agua potable y también de alcantarillado en varios sectores de la urbe con una inversión de 16 millones de dólares. El Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza que regula el cuerpo de agentes metropolitanos de control, antes conocida como la Policía Metropolitana. Con la normativa, esta entidad tiene acceso a un presupuesto que le permitirá comprar nuevas herramientas para el apoyo a la ciudadanía. Estefanny Paz con los detalles. Fue durante la sesión del Consejo Metropolitano de este martes que se realizó en el sur de Quito, en la que se aprobó en segundo debate la normativa que regula el cuerpo de agentes metropolitanos de control. Esto lo que va a ayudarle a los quiteños es, primero, tener un mayor número de agentes que van a estar en el espacio público, cumpliendo su misión, que es el control del espacio público, y también darle el incentivo necesario a que los agentes salgan a trabajar motivados. Lo que se trata es normar toda una carrera. La ordenanza busca garantizar la asignación de recursos para la implementación, por ejemplo, de nuevo equipamiento. Para todos los implementos que se necesitan, como los elementos no letales para el empleo en el espacio público, y adicionalmente todos aquellos elementos de protección que son muy necesarios, como por ejemplo guantes, casco, gafas, y asimismo los chalecos anticorte y antipunzón. Asimismo establece que los agentes ahora podrán ingresar desde los 18 años. Antes podían ser parte de la entidad desde los 22. Hay que explotar la juventud en vista de que el trabajo es en el espacio público. Por lo tanto, la situación física mismo, y de acuerdo a las recomendaciones médicas y psicológicas, nos dicen que debe ser el agente aspirante llamado a los 18 años de edad. Con la dotación de nuevos equipos no letales y disuasivos, junto con la renovación de la flota vehicular, los agentes esperan brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Nos ayuda a equiparnos para estar atentos ante cualquier situación con la ciudadanía, apoyar enormemente en eso. Actualmente Quito cuenta con alrededor de 1.200 agentes metropolitanos de control. Sin embargo, las autoridades anunciaron que en los próximos meses se lanzará un llamado para incorporar a más uniformados. Luego de tres audiencias, el ciudadano que atropelló a un perro en el sur de Quito en mayo del año pasado fue sancionado con trabajo comunitario por ser el causante del hecho. Juan Miguel Rodríguez con los detalles. Fue el sábado 28 de mayo de 2022, cuando en el sector de Capulí, en el sur de la capital, el conductor de este vehículo atropelló a Sibú, un can de color negro. Tras casi 10 meses del hecho, se llegó a una conciliación. Este tipo penal prevé como máxima sanción el trabajo comunitario. Obtuvimos en la conciliación 50 horas de trabajo comunitario en el Centro Regional de Destramiento Canino. Luego del atropello, Sibú sufrió varias lesiones en sus patas y columna, por lo que necesitaba valoración médica, acompañada de medicinas para que se desplace con normalidad. En menos de un mes tuvimos la última audiencia, la tercera audiencia porque se suspendieron las dos primeras, y donde logramos finalmente la victoria en el animalito. El artículo 250, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, estipula una sanción a la persona que por acción u omisión, cause un daño a un animal que forme parte de la fauna urbana sin causar lesiones o muerte, con trabajo comunitario de 50 a 100 horas. Obtuvimos también la esterilización de más de 50 canes, que obviamente eso va a estar a cargo también de Fundación Acción Animal, disculpas públicas, y también la jueza nos autorizó para que podamos difundir a nivel nacional el contenido de esta acta, donde ustedes van a poder conocer las palabras textuales de disculpas del procesado. Sibú finalmente murió, pero desde la Fundación Protección Animal señalan que la causa fue por vejez. Moradores del sector de la floresta tienen problemas con la obtención de la licencia única para el ejercicio de actividades económicas. Ellos piden al municipio que se solucione ese problema. Nathalie Jiménez está desde este punto para informarnos los detalles. Nathalie, buena tarde, adelante. ¿Qué tal compañeros, amigos y televidentes? Muy buenas tardes, así es, nosotros nos encontramos en el redondel de la floresta y aquí los comerciantes están teniendo problemas con las luais. Nosotros ya hicimos un reportaje al respecto, pero al parecer aún no hay soluciones por parte del municipio. Y justamente para que nos cuente más, nos encontramos aquí con uno de los comerciantes. ¿Cuál es precisamente el problema que están teniendo y por qué no han logrado solucionarlo? Muy buenos días. Ya habíamos hablado con ustedes exactamente de eso, de que tenemos una ordenanza especial 135, que es especial solo de la floresta, y que ha hecho un impedimento para que se puedan sacar estos permisos. Y es un problema general de la floresta y más solo de la floresta. ¿Por qué les impide sacar los permisos? ¿Qué establece esta ordenanza? Lo que pasa es que esta ordenanza es especial y da categorización a ciertas cosas, a ciertos tipos de restaurantes, ciertos tipos de establecimientos que no están en concordancia con el PUCS. ¿Usted ha logrado sacar la luae o aún no? No, no he podido porque mi luae se caducaba en octubre y este problema comenzó desde septiembre. Desde septiembre. ¿De qué es su local comercial? Es un restaurante, mi restaurante de la Floresta del Parque. Y justamente un restaurante no le permiten poner ahí en esta zona, que es reconocida justamente por los restaurantes, por la gastronomía. Sí, bueno, mi restaurante está aquí casi 10 años. O sea, nuestro problema no es ese, sino que no hay una conexión entre la 135 y el PUCS para poder sacar los permisos. Lo que piden es esta conexión. ¿Ustedes ya se reunieron con personas del municipio? ¿Qué fue lo que les dijeron? El problema de que el municipio no nos está dando ningún tipo de ayuda para poder sacar esto o poder estirar los luaes que ya están, los que tenemos para poder sacar el próximo año, aunque sea. No se puede trabajar sin una luae. Vamos a hablar con otro de los comerciantes. Muy buenas tardes, vecino. Cuénteme, ¿usted qué problema está teniendo con el tema de la luae? Muy buenas tardes. El mismo problema que tenemos todos los comerciantes del sector La Floresta. Hablemos de mi caso en específico. Nosotros cambiamos de dirección hace poco menos de dos meses. Entonces, por ese motivo no nos han podido dar una solución, ya que existe esta ordenanza. Y además de eso, existen varios negocios que existimos. Nosotros estamos aquí en La Floresta 23 años. Varios negocios tienen 30, 40 años y no es posible que no nos den una solución. Estamos desamparados al no poder contar con las licencias necesarias. Sin esta licencia, ¿pueden ser clausurados los locales? ¿Eso afecta su economía? Efectivamente, en este caso nos dejaron citando por un lapso de 10 días en el cual teníamos que presentar una justificación o los documentos ya nos hemos acercado, nos han recibido los documentos indicando que tenemos todos los permisos, las ordenanzas para poder, por lo cual no nos permite emitir las licencias. Vamos a hablar con otra de las moradoras. María, usted está al tanto de este problema. ¿Habían operado sin problema hasta septiembre que se pone esta ordenanza? Bueno, la ordenanza 135 es una ordenanza antigua que se fue aprobada en el 2011, caducó en el 2021, pero se la revivió a través de un párrafo de una disposición transitoria en el plan de uso y gestión de suelo para todo el distrito metropolitano. El problema que hay en este momento para la obtención de las Luaes es que la floresta es una isla en cuanto a normativa municipal, porque la ordenanza 135 obedece al plan de uso y gestión de suelo antiguo, al PUOS, por lo tanto tiene códigos de zonificación y códigos de uso de suelo distintos a los de la normativa actual, distintos a los que tiene el municipio actualmente para aprobar las Luaes. Entonces, ese es el problema. ¿Cuántos comerciantes se están viendo afectados? Bueno, aquí en la floresta hay 100 restaurantes, hay 50 negocios de la economía popular y solidaria. Entonces, todo el mundo conoce que la floresta es un sitio de emprendimientos, un sitio de restaurante. Entonces, todos, absolutamente todos, a quienes de este momento intentan obtener la Luaes se ven perjudicados, no solo que no tienen permiso para elaborar, sino que les han dicho que les van a poner una multa de casi 4 mil dólares. ¿Cuál es el pedido a las autoridades? A ver, aquí el pedido a las autoridades, primeramente, pues es que la floresta merece que se apruebe el plan urbanístico complementario de la floresta, que viene a reemplazar a la ordenanza 135, porque la ordenanza en este momento nos está perjudicando, porque no corresponde a la realidad actual, a la realidad de zonificación y uso de suelo que rige para todo el distrito metropolitano. Eso. Muchas gracias. Estamos escuchando a los moradores, a los comerciantes de la zona, quienes no pueden obtener su Luae por esta ordenanza 135. Han dicho que han querido hablar con las autoridades, pero no hay oídos para estos comerciantes e incluso a quienes están operando. Ya les han dicho que les pueden clausurar o multar cuando se conoce que ellos han estado por varios años ya operando en esta zona. Esta información que les tenemos, volvemos con ustedes de Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Nath, y muchas gracias. Más noticias en 24 horas. Las fuertes lluvias registradas en Carchi durante los últimos días causan estragos en los cantones Tulcán y Montúfar. Varias calles y viviendas resultaron afectadas por la acumulación de agua. A esta hora con un informe de nuestro compañero Jairo Jacomen. Jairo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es una de las tantas viviendas afectadas en Tulcán. Sus propietarios tratan de rescatar algo de lo que fue arrastrado por las fuertes lluvias. Al menos 20 sectores de los cantones Tulcán y Montúfar se vieron afectados por la fuerte lluvia y granizada registrada en las últimas horas con vías, terrenos y viviendas anegadas por la acumulación de agua y lodo. El colegio militar, Obelisco, Avenida Veintimilla, sector Las Tejerías, La Palizada, algunos sectores más en los cuales el personal atendió a diferentes inundaciones. Los afectados lograron recuperar sus enseres, sin embargo las secuelas de las inundaciones generan pérdidas, pues no es la primera vez que sufren los estragos del crudo invierno. Otra vez se nos llevó toda la ropa, se nos regalaron, pues ahorita ya no, pues ahorita ya no, sino que siempre se ensució, pues un poco, toca juagar un poco para meter y ojalá ya no llueva vuelta. Las quebradas se desbordaron inundando viviendas, pues los desfogues no abastecen el caudal generado por la intensa lluvia. Por ello el pedido para la colocación de tuberías más grandes y eviten perjuicios que no son nuevos. Sí, nos afectó la vivienda, nos entró el lodo todito adentro y ya estamos ya como tres años en esta situación que tenemos. Pero no únicamente las viviendas fueron afectadas, también instituciones educativas como la Luciano Coral, donde el peso del granizo filtró el agua dañando los tumbados y los calderos del cuarto de máquinas de la piscina. Ese cuarto de máquinas está más abajo de la quebrada, entonces como se taponó la quebrada empezó a entrar el agua por aquí por las alcantarillas y empezó a subir. Maquinaria pesada trabaja para habilitar las vías y los desfogues de las quebradas, para prevenir nuevas inundaciones y perjuicios a los damnificados. Ayer nadaba la cama, entonces eso es lo que nosotros no queríamos, pues que no nos dañen las cosas. En el cantón Montúfar se dañaron los terrenos y perdieron cosechas por la fuerza del agua, así como de igual forma en las calles y viviendas se registró la acumulación de agua. Los afectados esperan el apoyo de las autoridades para evitar efectos más graves en caso de continuar las fuertes lluvias. Con este informe retornamos estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti Jairo, muchas gracias. Ahora les contamos que investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja desarrollan un estudio que determinará el rango de distribución de hongos en diferentes tipos de clima en el archipiélago de Galápagos. Diego Añasco con el informe. Las Islas Galápagos son hogar de cientos de especies silvestres, algunas muy famosas como las tortugas, iguanas y tiburones. Pero hay otras no tan populares como los hongos, pero que igual son fundamentales para lograr el equilibrio natural que caracteriza al primer patrimonio natural de la humanidad. Un estudio científico de la Universidad Técnica Particular de Loja está investigando los tipos de hongos que hay en Galápagos y sus cambios según en la zona en la que se encuentran. Ciertos hongos se presentan más diversos en zonas más altas, más boscosas, pero se van perdiendo a través de cómo disminuye la altitud. Sin embargo, otros hongos permanecen más generalistas a través de todos estos gradientes y son los que están ayudando justamente a ese recambio de materia orgánica, de nutrientes. Los hongos cumplen un rol muy importante en la descomposición de la materia orgánica. Contribuyen a que los bosques estén sanos. Esta investigación se la desarrolla en varias zonas. Hemos trabajado en los bosques de Escalecia, hemos trabajado en el bosque de Miconia, también hemos trabajado en el bosque de Palo Santo o de Búrcera. En este caso, y nos hemos dado cuenta que los resultados preliminares nos indican que hay diferentes especies que son exclusivas de cierto tipo de bosque y que a largo plazo nos podrían servir como indicadoras de la conservación o el estado de manejo de este tipo de bosques. El equipo de investigación está conformado también por estudiantes de la carrera de Biología de la Universidad Técnica Particular de Loja, como Luis Sánchez, oriundo de las islas. Los resultados se esperan presentarlos el otro año, el 2024, en el mes de enero. Estos serán presentados a través de una publicación científica. La iniciativa se desarrolla con financiamiento de la Fundación Galápagos Conservancy y con el apoyo operativo de la Fundación Conservando Galápagos. El pueblo indígena de Saraguro, en la provincia de Loja, celebró el Pauka Raimi para agradecer y compartir los productos que cada año les obsequia la tierra. Actos culturales, juegos recreativos, entre otras actividades, permitieron crear un espacio de reencuentro ancestral. Nuestra compañera María del Rocío Coronel con todos los detalles. El milenario pueblo indígena de Saraguro, de la provincia de Loja, celebró el Pauka Raimi, que es la primera fiesta del calendario andino. Esta celebración representa la época del florecimiento e inicio de las cosechas de los frutos. Las instituciones públicas nos unimos para seguir manteniendo lo que nos hace orgullosos, como es justamente nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestra cultura indígena de Saraguro. El maíz es el componente fundamental de la cosmovisión indígena y esta fecha marca el inicio de un nuevo año, es decir, de volver a nacer y recrear. Habitantes de la parroquia de Gunudel, del Cantón Saraguro, realizaron varias actividades ceremoniales para esta fiesta del equinoccio de invierno, estrechamente relacionada con el ciclo agrícola andino, en el que el maíz es el principal elemento, pues constituye un símbolo de la fertilidad. Todos sabemos que en esta fecha es nuestro florecimiento, las frutas que nos da el Pachamama, como todos vemos, empieza la Semana Santa, entonces empezamos con todos los granos tiernos. Baños de purificación, mingas comunitarias y varios eventos culturales se extenderán durante toda la semana en busca de rescatar las costumbres y tradiciones vinculadas con la celebración del Paukarraini. Que bien que se mantengan estas tradiciones culturales.